El punto de referencia es, un compañero de juegos mío era Leopoldo. Y de pronto ese tipo se convierte impuesto por una, por, creo que por la familia, o por X, eso ya habría que hablarlo muy lentamente. Mi compañero de juegos se convierte en un ser raro. Incluso para mí, es decir, raro. Es la discusión continua, son los gritos, los portazos, el alcohol mal digerido, etcétera, etcétera, etcétera. En última hora, para mí la historia, hasta que muere mi padre en el 62, había tenido mucha importancia. Es decir, yo viví en la casa de los abuelos como nieto mayor de ambos ramas de la familia, tanto de los paneros como de los blancs, y por tanto para mí había mucha historia, aparte esta de la política. No hubo, no hubo, no hubo. Entonces, claro, para mí el hecho de Leopoldo es menos grave en una medida y más natoso en otra, pero no es tan significativo en cierta medida como puede ser para ti. Esto sí lo comprendo, porque para ti es mucho más importante. Para mí fue muchísimo más importante la muerte de mi padre que lo de Leopoldo. No, no lo dudo, ¿no? Y pues a nivel económico para mí también lo es. No, 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 a nivel sentimental para mí la muerte de mi padre. Y de cataclismo personal mío, ¿no? Es decir, que tuve que empezar otra historia y sin embargo, pues para ti todo es muy distinto. Yo creo que no empezaste ninguna historia. Yo creo que sí. Continuaste una historia, lo que parece que es reforzada por una serie de condicionamientos. No, para mí eso fue importante, muy importante. Es decir, mira, lo que yo quería plantear era lo siguiente. Desde mi punto de vista, es decir, como el perrito de testigo mudo... No, 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 bueno, sí, de acuerdo, pongamos. De acuerdo, pero en principio, desde luego, he participado poquísimo en esa historia, hasta hace tres años, como tú bien sabes. Y desde luego, todo lo que yo sé sobre el pasado, el futuro y sobre todo el presente de la familia Pañero, es que es la sordidez más puñetera que he visto en mi vida. Que son todos una pareja de memos desde las tías, a los famosos tatarabuelos, a lo que te dé la gana. ¿Te acuerdas de decir, ha habido una parte de sordidez que va a entrar a la familia y ha habido otra parte que no hay? Yo creo que sí. Yo creo que ahí se... Yo he vivido esta casa cuando... El fin de raza es el fin de raza estornar. No, no, no. Que no somos los Vittelbaks directamente, eso está clarísimo. ¿Y qué coño me importa? A mí me pasamos los cojones a los Vittelbaks, pero tampoco voy a estar aquí haciendo Luis II de Baviera a estas acturas con estos árboles. Pero lo juegas. ¿Pero yo qué coño voy a jugar al Vittelbaks, qué niño muerto? ¿Juegas al fin de raza? Bueno, pues sí, juegas al fin de raza. No, porque es un fin de raza, eso está claro. ¿Pero por qué? A lo mejor yo embarazo de pronto a una chica. Ah, pues algo, hijo, algo, milagro, coño, ya. O tú, o tú, que se llamas milagro todavía. Pues más milagro y no lo sé. Hasta ahí no lo sé.